Mientras tanto, organizaciones de transportistas bloquearon las autopistas y avenidas principales del Estado de México para exigir un alto a los actos de corrupción en los corralones. Sí, en los corralones. Los conductores aseguran que si tienen un accidente deben pagar a todos los funcionarios para evitar que se lleven el vehículo al corralón donde se genera una cadena de adeudos por extorsiones. Es decir, tienen que hacer reparto al grullero, al responsable del piso, al del corralón y así empiezan a denunciar una serie de actos de corrupción en los corralones. Las vialidades afectadas por este megabloqueo fueron la autopista México-Guerétaro, la México-Pachuca, la México-Puebla, la México-Pirámides. También se reportan bloqueos en las avenidas principales de Catepec, en Tlanepantla, en Naucalpan, en Los Reyes, Valle de Chalco, en Esahualcóyotl. Verdaderamente colapsado la conexión entre la Ciudad de México, el norte de la Ciudad de México y el Estado de México. Vamos precisamente con mi compañero Israel Lorenzana hasta la caseta México-Pachuca, ya que este grupo de transportistas ha levantado el bloqueo que mantenía desde hace varias horas. Israel Lorenzana, gusto en verte. ¿Cómo van las cosas en este lugar? Jesús Martín, muchísimas gracias. El gusto es mío. Estoy ubicado sobre la autopista México-Pachuca, exactamente a la altura de la zona de la vía Morelos. Aquí fíjate que integrantes del Sindicato Nacional de Operadores y Transportistas se reunieron en esta autopista a la altura del vigilante, en donde denunciaron abuso de las autoridades, extorsiones por parte de la policía estatal. Además, señalaron que los cobros que se hacen en los corralones son excesivos. Por ello, se manifestaron pidiendo una respuesta de las autoridades del gobierno del Estado. Ya han retirado el bloqueo Jesús Martín. Y bueno, pues como puedes observar, ya queda un número menor de manifestantes. Todavía hay autoridades, tanto estatales como municipales, aquí resguardando esta zona. La buena noticia es que además también se han retirado los bloqueos que estaban en la zona oriente. Me refiero al municipio de Nezahualcóyotl, en Pantitlán y calle 7, en la zona del bordo de Sochiaca y Carmelo. Y por supuesto también en la zona del circuito exterior mexiquense y el bordo de Sochiaca, así como la caseta de Chalco y por supuesto aquí en la autopista México-Pachuca. Para nuestros amigos que salen de casa y vienen de la zona de la avenida de los Insurgentes Norte, bueno, pues a manejar con mucho cuidado. Todavía tenemos, te decía, este grupo de manifestantes ya menor aquí en la zona del vigilante. Esto ya es el perímetro de Catepec en el Estado de México. Jesús Martín, es la información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Gracias. Seguimos al pendiente. Buenas tardes. Seguimos al pendiente. Muy buenas tardes.